Si el CNE no es legítimo, ¿cómo es que tú eres la gobernadora? Mira, Vladimir, yo salí electa diputada a la Asamblea Nacional en el 2015 con ese CNE. Yo fui a un proceso primario donde se contó para ser candidato a la gobernación Patricia de Ceballos, que es de Voluntad Popular, Juan Requesen, que por cierto tiene una situación bastante difícil y también es importante recordarla, que es dirigente de Primera Justicia, Miguel Ángel Rodríguez, que era representante de los independientes, Fernando Andrade, que es dirigente del partido COPEI y yo, Laidy Gómez, siendo para ese momento diputada como la candidata de Acción Democrática. Fuimos los cinco al proceso primario, yo gané las primarias y luego de haber ganado las primarias...